Estás pensando en quedar bella, bellísima, extravagante? No lo dudes, entonces tenés que ir a visitar a la doctora Carolina Sarkis porque ella es especialista en dermocosmética. Esto significa que te ofrece una variedad de tratamientos como para que vos puedas encontrar aquel que más se adecua a tus necesidades o a tus formas de pensar respecto a los tratamientos que hay. Hay algunos que son más invasivos, otros menos invasivos. Tenés, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, que eso es un tratamiento con tu propia sangre que después se la vuelve a insertar en la piel como para que se regeneren las células. Y ahora está el nuevo tratamiento con excelentes resultados. es con la aparatología médica Body Health. Algunos de sus beneficios son tensar el rostro, mejorar las líneas de expresión, eliminar la celulitis, tonificar la piel. Y en la primera sesión ya vas a encontrar grandes cambios en lo que tenías antes de ingresar a realizártelo. Así que, bueno, una de las recomendaciones más importantes es que Carolina Sarkis es médica especialista en dermocosmética con toda la tranquilidad que amerita una médica especializada en esto. Vos podés consultar en el número de teléfono que figura en pantalla y también podés hacerte algunos tratamientos como mesoterapia y los tensores y también tratamientos en base a vitamina C que son muy antioxidantes y permiten que vos puedas rejuvenecer día a día. Así que, ya sabés, Carolina Sarkis, la médica de especialización en dermocosmética. Y, bueno, como siempre, caracterizando este programa las flores de rosa del desierto. Muy agradecidas por este ramo precioso, colorido, que transmite muchísima buena energía y vibración. Nosotros nos despedimos de todos ustedes. Hasta la semana próxima. Esperamos que haya sido de vuestro agrado haber compartido con nosotros retratos urbanos de esta semana. La cita es la próxima semana, el domingo a las 19 horas, con las respectivas repeticiones que tenemos durante la semana, lunes, martes y miércoles. Y también pueden recurrir a las redes sociales donde en YouTube, en Instagram y en Facebook subimos permanentemente nuestros contenidos. No duden en darle clic a las suscripciones para poder mantenerse al día de todos los temas que abordamos semana a semana en este maravilloso programa de la pantalla de cable y diario. Muchísimas gracias a todos y un beso enorme y muy especial a mi equipo de retratos urbanos.